La noche de este martes 10 de enero se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Municipal Pérez Celedón, donde se ratificó como presidente del equipo el abogado Juan Luis Artavia. El generaleño fue electo por primera vez como presidente en enero de 2015 y desde entonces ocupa este puesto. Ahora lo hará por los próximos dos años más, es decir, 2023 a 2025. Agradecer al grupo de asambleístas asociados de nuestro club que llegaron el día de hoy. Y tal vez en mucho número, pero sí llegaron suficientes para hacer esta asamblea. Agradecerles a ellos porque en verdad tuvieron decisiones muy importantes para estos dos años que estamos en nombramiento de Junta Electiva y Fiscalía. Y como dijimos aquí en los informes que rendimos, siempre con la visión de ir hacia adelante y que el Municipal Pérez León siga en primera edición. Y ojalá que nos llegue ese gran premio que es ser campeón nacional. Hace 20 años ingresé a una junta electiva del Municipal Pérez León y hoy aquí estamos enfrentando nuevamente la posición de presidencia. Pero, como usted dice, esto es día a día y puede ser que de aquí a esos dos años quisiera seguir, puede ser que no quisiera seguir. Hay que darle chance a otras personas para que sigan adelante y pienso que ojalá que lleguen a hacer mejores cosas que no. Entre los proyectos que esperan concretar está la segunda planta en el Reducto Generaleño para tener un hotel y darle herramientas para que se puedan desarrollar jóvenes de diferentes partes. Esto que es la segunda planta aquí de donde están las oficinas administrativas para un hotel y traer gente joven de toda la región a tal vez vivir aquí en el hotel y estar comiendo aquí en la parte de la soda del Pérez León y darle todas las herramientas para que ellos se desarrollen y tratar de que ese muchachito que viene de edades muy tempranas que llegue a una primera edición. A Juan Luis lo acompañan en la Junta Directiva como vicepresidente Fabio Vargas Solís, en el puesto de secretario José Gerardo Velázquez, como tesorero Francisco García Guzmán y en los puestos de vocales Joel Porras Medina, Carol Falla Sedeño y Francisco Montoya Mora, mientras que de fiscal es Leandro Lerisi Salazar.